Nos encontramos en el Parque y Lago. Días atrás hubo asamblea anual ordinaria donde se presentó balance y cambió la comisión, la junta directiva y los colaboradores. Nati Sarabia es integrante de la comisión. Nati, ¿cómo quedó conformada la junta directiva, la comisión directiva de este grupo de colaboradores del Parque y Lago? Bueno, la comisión directiva quedó como presidente José Acosta, el tesorero es Máximo Marconcini y la secretaria Karen Ruiz. ¿Ha tenido buena recepción esta nueva comisión? ¿Ha sumado nuevas voluntades? Porque el Parque y Lago es un día a día, es un predio grande, hay que trabajarlo, hay que acompañarlo y hay que cuidarlo. Exactamente, es a lo que se apunta. Sí, gracias a Dios somos un grupo bastante grande, un grupo muy activo, se puede decir también, y gente con muchas ganas de levantar esto, que estaba bastante dejado o medio olvidado, si se quiere. Así que bueno, acá estamos trabajando. Con respecto, saquémoslo del primero de mayo, que es el GRAR event y vamos a hablar en unos minutos. ¿Qué otras actividades, acciones van a generar este grupo de trabajo? Porque también se necesitan fondos y cómo recaudarlos, cómo obtenerlos. Bueno, la gran base de la recaudación con la que pensamos hacer todos los trabajos que hay que hacer, es precisamente el almuerzo del primero de mayo. Sí, la idea es mejorar un poco todo lo que es parquizado, puertas que estaban deterioradas, rejas para evitar robos y demás daños que por ahí han sucedido acá, ¿no? Poner algunos asadores más que son bastante necesarios. La gente viene mucho al lago, gracias a Dios la gente no lo abandonó al lago, la gente lo visita, lo utiliza mucho. Tanto la gente nuestra y también lo disfruta mucho la gente de manera ocasional, el que viaja por la ruta. Sí, el viajero e inclusive tenemos gente que es oriunda de Las Rosas, por ejemplo, por decirte un lugar, y tienen amigos, familiares, también tenemos gente que tiene familiares en otros lugares, y nos cuentan que cuando los vienen a visitar piden de venir a comer al lago al mediodía, a pasar el día, a traer los chicos. Así que, o sea, creo que es una inversión que vale la pena, es un lugar hermoso, es nuestro. Y bueno, esa es la idea, ponernos a trabajar para que esto quede como tiene que quedar. Si bien los gastos van a ser bastante grandes, porque hay mucho por mejorar, pero hay mucha voluntad, y hay mucha gente que colabora y que tiene ganas de mejorarlo a esto, ¿no? De levantarlo. Y sé que el gran proyecto tiene que ver a unos metros a mi derecha, con el tema de los baños, que obviamente no fueron atendidos durante años, se han deteriorado, y ahora es el gran desafío tener unos baños como corresponde. Exactamente, los chicos están trabajando hace dos semanas ya, no había inodoros, no había bidet, no había piletas, no había conexión de agua, no había conexión de electricidad. Destrozos varios. Tremendos, aparte, muy, muy, muy rotos y deteriorados. Así que bueno, ahora se han colocado ventanas, puertas, están próximas a ser entregadas, ya están las rejas, se colocaron inodoros, mochilas, hay conexión a la red de agua, como a la electricidad. Así que bueno, vamos, vamos avanzando, de a poquito vamos avanzando. Y hablemos, Nati, del día primero de mayo, el día martes se espera mucha gente, ya están las tarjetas a la venta, hay un afiche, ojalá que el tiempo acompañe. Sí, principalmente que el tiempo acompañe. Sabemos que la gente que es de venir al almuerzo del Parque y Lago, es del Parque y Lago. Pero tratamos de que, o sea, la idea es sumar otra gente para que vean cómo se está trabajando. Nosotros cuando retomamos esto como comisión, le encontramos desastres y estamos levantando esto y queremos que precisamente el día del almuerzo la gente vea cómo se ha estado trabajando en este corto tiempo y con los pocos recursos que tenemos también. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. El tiempo es primordial y el evento es hermoso porque arrancamos desde la mañana temprano y tenemos para largo la tarde, tardecita. Todo se centra acá en el almuerzo y en el playón toda la actividad artística. Exactamente. En el quincho, en los dos quinchos va a ser el almuerzo. Y en el playón vamos a tener los espectáculos. Desde las 10 de la mañana comienzan con folclore. O sea, esto es una invitación para que la gente venga a pasar el primero de mayo al lago. Almuerzo o no en la zona del quincho. Almuerzo es en la zona del quincho. Almuerzo o no puede venir tranquilamente. Sí, porque aparte va a estar la vaquillona con cuero, así que pueden comprar también o hacer su asadito, sus hamburguesas, la picada, qué sé yo, cada uno. Es para que vengan a disfrutar más que nada el día y la fiesta del lago, porque esta es la fiesta del lago el primero de mayo. Tarjetas a la venta por parte de todos los integrantes de la comisión. Exactamente. Cada integrante de la comisión del lago tiene tarjetas para vender. En el caso de que no sepan quiénes son, por ahí los nombrados o ahora que están viéndome a mí, en el corralón de José Acosta, del zorro, por si alguien no lo reconoce por el nombre. ¿Y para qué lo voy a llamar? Ahí llegó José Acosta. Venga, José, un minuto, porque cierro la nota con el presidente de la comisión, Nati. Simplemente, mejor. Mucho mejor. Venga, José, acérquese. Así cerramos la nota porque justo nos cayó de viaje José. José, ¿qué desafío hablábamos con Nati? Nuevo grupo, nuevas expectativas rumbo al día primero de mayo, la primera gran instancia. Sí, sí, la verdad. Hola, Mario. A las corridas, pero bueno, sí, un hermoso grupo. No están todas. Ayer había más gente trabajando, pero bueno, hay muchas ganas de trabajar. Acá hay muchísimo por hacer mucho, pero bueno, estamos abocados de un desafío muy grande de los baños, de inaugurarlo el primero de mayo. Nada más y nada menos. ¿Qué desafío se colocaron? Sí, sí, la verdad, si lo vas a ver, lo estamos revistiendo todo hasta arriba. Bueno, de hacerlo bien y por mucho tiempo. ¿Cómo está el tiempo de acá el primero de mayo? ¿Te metiste en el pronóstico extendido? No, no, para nada. Nosotros le damos para adelante y bueno, pero llegamos. Quedate tranquilo que vamos a llegar. Gracias. 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 Gracias.